¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! Hazlo a tus ojos y mírame Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues de amor ¡Rico! Si por pobre me desprecias No hay cariño para mí Dale tu amor a quien quieras No hagas recuerdos de mí Quisiera estarte mirando Los treinta días de menos Siete días a la semana Cada minuto una vez ¡Yay! ¡Y así, así! ¡Oh, oh, hielo! ¡Y báilalo! ¡Rico! ¡Uh! ¡Baila, baila, ropita! ¡Mira, mira cómo se mueve la mami chica! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ey, ey, ey! En enero no hay claveles Porque los marchita y hielo Solo tu jardín los tiene Por un milagro de cielo ¡Baila, baila! Ya con esto me despido Con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo A vacilar con mi amor Alta tus ojos y mírame Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues tú ¡Oh, saludo! ¡Baila, baila! ¡Oh, oh, oh, oh! Simplemente Recheros Y de río no le fue ¡Se acabó! Gracias por ver el video.